Hola, hoy es día 10 y la pregunta del día es describir su ciudad. El nombre de mi ciudad es Pittsburgh, en el estado de Pennsylvania. Bueno, pues, una cosa popular sobre Pittsburgh es que hay más puertas que todo el mundo. Pero, más de Venice, más de Baddies, más en el mundo. Hay tres ríos en la ciudad. El nombre son Ohio, Allegheny y Monongahela. Los nombres son Americano nativo. Y pienso que son difíciles decir para alguna gente. Especialidad, especialidad, el nombre Monongahela. Pero, me gusta la ciudad, Pittsburgh. Y la gente es muy, son muy simpáticos. Simpáticas. La gente es muy simpática. Son o es. No sé. Pero, la gente es singular. Pero, hablando sobre todas las personas en la ciudad. No sé. Pero, gracias por mirando mi video. Y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.